La explosión en la superficie solar emite fuerte radiación magnética que puede afectar las comunicaciones. ¿Qué habrá pasado? Te llamo a Ricardo. Uy, la señal está muy débil. ¿Qué pasa? No entiendo, el teléfono IP no funciona. Vamos a ver si queda en la televisión. Y en otras noticias les contamos que para este fin de semana se realizará el lanzamiento del nuevo iPad 10. Los adictos a la tecnología lo podrán adquirir en almacenes de cadena y tiendas especializadas del país. No entiendo qué pasa, no te ha tuve que haber salido hace tres días por internet. ¿Por qué sale tan tarde acá? No, esto hay que haberlo con Ricardo definitivamente. ¿Aló? ¿Doctor? ¿Jorge? ¿Aló? Sí, le escucho muy mal. Sí, yo estoy aquí en la casa corriendo porque a las 5 de la mañana tenía que salir un camión que usted me había dicho con una mercancía y no he recibido confirmación por el celular. ¿Aló? ¿Ricardo? ¿Aló? ¿Ricardo? No te escucho bien. ¿Me escuchas? ¿Aló? Y no he podido comunicarme con el conductor. ¿Aló? 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 ¿Ricardo? ¿Algo pasa con las comunicaciones? Explícame qué pasa, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ricardo? Le coloco un mensaje de texto. No sé qué pasa. Ricardo, algo pasa con las comunicaciones. Por favor, hablamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jorge? ¿Doctor? ¿Cómo está? ¿Aló? ¿Lo escucho muy mal? Habla con Ricardo. Es para contarle los problemas que estamos teniendo aquí en la empresa. Esta mañana el camión que debía salir no pudo salir. Los sistemas de seguridad están bloqueados. Estamos sin redes. En el computador estamos sin internet. No he podido leer correos. La telefonía IP que tenemos en toda la empresa está inhabilitada. Todos los empleados están en la sala de reuniones esperando que les digan... ¿Aló? ¿Qué les digamos qué hacer? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa con los sistemas? Me dijiste que nada funcionaba y mi casa tampoco nace trabajando. Sí, doctor. Los clientes no pudieron que hacer los pedidos. El carro no se ha leído. Ricardo, ¿qué vamos a hacer? Sí, doctor. Como he tratado de decirle, el Departamento de Sistemas ha estado toda la mañana investigando que lo que sucede no depende de ellos. No sabemos qué es lo que pasa. ¿Qué podemos hacer? Estamos sin sistemas. Estamos sin telefonía. Terrible. Llamemos a alguna parte a ver qué está pasando. Doctor, también lo pongo al tanto. Esta mañana el camión, ¿por qué no pudo salir? Llegó el conductor. Los sistemas no reconocieron su bella ni reconocieron los sistemas de seguridad. Estamos bloqueados. ¿Qué pasa con el sistema, Ricardo? No sé, doctor. Estoy preocupado. No hemos encontrado una solución. Señores, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿Qué hacen aquí sentados? ¿Cómo estás? ¿Con este caos? No, tenemos aquí una cantidad de problemas. No hemos podido trabajar en todo el día. Estamos sin sistemas. Les cuento que igual en la bolsa. Señores, ¿qué pasa? ¿No se han dado cuenta? La ciudad está en caos. No hay semaforización. El aeropuerto está cerrado. Intervinieron la bolsa, los edificios públicos. ¿Y ustedes en qué mundo están? Miren. Por Dios, no puede ser. Miren televisión, hablen en el periódico. ¿Qué está pasando en la calle? La bolsa, ¿cómo están las acciones? La bolsa cerrada. Cerrada, no hay movimiento. ¿Entonces lo que está haciendo Nicolás? Todo parado. No puede ser. O sea, no pueden salir las exportaciones. Tenemos que estar calmados. Hay crisis. Estamos, toda la ciudad colapsada, cerrada el aeropuerto. No hay señalización en la vía. Todo el sistema de semáforos está caído. Es inconcebible que en estos años de la tecnología todo pare si se cae la red. No hay señal strengths. policía. ¿Qué está haciendo Your E何 No Can? No puede ser. No puede ser. No tiene frequency. No puede ser. Lisмотрía. No puede ser. No puede ser. En los últimos años, en el campo de la tecnología ha tenido muchos avances significativos. Uno de estos cambios es la evolución del Internet. El Internet llegó, es parte de nosotros, hace parte de nuestra forma de vida, de nuestras costumbres, de la manera de comunicarnos, de la manera de informarnos y, últimamente, de la manera en que compramos y vendemos bienes. Hoy en día, las personas se comunican desde dos puntos distantes del planeta. La distancia entre esos dos países ya es solo un clic. Todo el mundo está en nuestro alcance. La globalización es un hecho. Asimismo, las empresas han encontrado grandes oportunidades en los desarrollos de las comunicaciones y, para ser más accesible a todos, tenemos que destacar que los costos de las comunicaciones se reducen y que estas tecnologías están al alcance de tanto grandes como de pequeñas empresas. El desarrollo de esas tecnologías y de las telecomunicaciones han hecho que los intercambios de datos crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez más y creando nuevas formas de comercio y de interacción personal. En la actualidad, la rapidez para comunicarse, la facilidad para buscar información y la cantidad de opciones en cualquier tema son comunes cuando uno busca en Internet. El Internet llegó para quedarse desde su comienzo eminentemente cerrado a la seguridad y posteriormente a la academia, se ha convertido en la actualidad en un motor básico para la ciencia, la innovación, la tecnología, el empresarismo y hasta las relaciones sociales, ya que actualmente la población más joven interactúa mejor por medio de redes sociales que físicamente. ¿Cómo cambiará nuestra vida? Crea cierta admiración la forma como se ha desarrollado y como ha sido de la mano de la innovación y la tecnología en manos de gente joven y emprendedora que se han creado empresas que ni ellos mismos dimensionaron su real alcance. eBay, Exide, Yahoo, Google, han sido desarrollos tecnológicos que da su importancia. Han generado una actividad económica dinámica y coherente hacia un futuro tecnológico. Han crecido de una forma desbordada y salvaje, acompañados de inversionistas y hombres de negocios con visión que se han centrado en una competencia en la cual el más fuerte sobrevive y donde lo novedoso hoy puede ser historia mañana. Donde el fin de una empresa puede ser tan rápido como su nacimiento. Pero al final de todo, nosotros, los usuarios finales, somos los más beneficiados. En la actualidad, es inconcebible vivir sin Internet. Pero así como nos ha traído tantas cosas buenas, no podemos desconocer que esta tecnología nos ha traído algunas cosas para replantear qué seguridad tendremos en este mundo globalizado, ya que cuando se entra Internet al comercio electrónico y a los buscadores ellos conocen nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros datos personales. Estamos llegando a un punto que toda nuestra información está en la red. ¿Qué pasará con nuestra privacidad? Toda esa información en manos equivocadas nos volverá muy vulnerables. ¿Qué pasará con nuestras vidas? ¿Seremos capaces de manejar nuestra privacidad? ¿Seremos capaces de controlar esto? Cabe analizar cómo será la interacción de nuestras nuevas generaciones, social y físicamente. No podemos desconocer la importancia que han tenido Messenger, Facebook, Twitter. ¿Serán ellos capaces de salir del molde de una red social virtual hacia una interacción física acorde a lo convencionalmente conocido? ¿Nuestros nuevos profesionales hábiles en el manejo de la tecnología y la información tendrán la capacidad de afrontar adecuadamente problemas reales fuera de la red? ¿Serán capaces de digerir tanta y tan variada información para procesarla y resolver problemas de todo tipo? ¿No es raro pensar que nuestras nuevas generaciones perderán algo tan significativo y dinámico como el contacto físico y real para las relaciones interpersonales? ¿Estaremos abocados a una dependencia tecnológica? ¿Cambiará aún más nuestra cotidianidad de vida? Antes, cuando necesitábamos pagar algo, íbamos al banco. Ahora existe la banca en línea. Antes, para una entrevista nos desplazábamos físicamente. Ahora existe la videoconferencia. Antes nos reuníamos con los amigos de la cuadra en algún sitio cercano a conversar. Ahora lo hacemos en las redes sociales. Antes íbamos al correo a enviar una carta. Ahora lo hacemos vía email. Físicamente nos volveremos más sedentarios y con el nuevo estilo de vida online y en tiempo real los niveles de estrés seguramente se incrementarán y nuestra salud física y mental serán las que pagarán los platos rotos. Entonces, ¿cuál será la mejoría en nuestro nivel de vida debido a las nuevas tecnologías? Se debe crear un balance de vida donde la tecnología y el humanismo alcancen una interacción armónica que no vaya en detrimento de nuestra vida. ¿Estaremos preparados para esto? ¿Estará cerca el día que una parte significativa de nuestra vida sea controlada por otros y, peor aún, que no seamos conscientes de ese control? ¿Depositamos mucha información personal y privada en la red y no sabemos quién o quiénes tienen acceso a ella? Son preguntas que pronto tendremos que enfrentar, aunque muchas de esas respuestas no serán las esperadas ni las que quisiéramos escuchar. ¿Será posible que debido a la semejanza entre el internet y el cerebro, la internet llegue a tomar conciencia súbita como una nueva forma de inteligencia? Esperemos que el futuro sea promisorio y positivo, pero lo importante es que podamos llegar a un equilibrio entre la tecnología y el hombre donde podamos crecer juntos y convivir armónicamente. En el tema empresarial y los negocios, en la actualidad es indispensable para todas las organizaciones contar con tecnologías de información de punta. El comercio electrónico que nació inicialmente de manera muy tímida se ha convertido en un mecanismo fundamental para aquellas empresas que quieran llegar de manera directa a sus clientes en un mundo globalizado. Se crea un canal directo entre el productor y el consumidor, se obvia la intermediación, se accede a materias primas y suministros más baratos y con mayor poder de negociación, se disminuyen los costos, se aumenta la productividad y se amplía el margen de mercado del negocio. En general, es posible ser más competitivo con base en las nuevas tecnologías. Sin embargo, a pesar de sus bondades, no nos podemos abstraer de ciertos aspectos que derivan de él. ¿Cómo orientar la capacidad laboral de los individuos sobre tareas que ya no se requieren en presencia de comercio electrónico? A nivel comercial, ¿cómo potencializar las ventas y no perder clientes por el hecho de la falta de cultura comercial, desconfianza en las formas de pago, legalidad de las transacciones, contratos sin papel, protección de datos bajo estos nuevos canales? ¿Cómo generar confianza con los potenciales clientes sobre la empresa que les está vendiendo en una relación electrónica? ¿En nuestra cultura latina, cómo contrarrestar la desventaja de no poder tocar, probar y regatear? ¿Cómo gestionar efectivamente las quejas, reclamos de nuestros clientes, dada la cercanía bajo medios electrónicos? ¿Son nuestras empresas conscientes de esto y cuáles son las estrategias para todos esos cuestionamientos? El comercio electrónico es una realidad, es una relación directa con el cliente, pero impersonal, que obliga a las empresas a cumplir y honrar sus compromisos, ya que una queja rondando en la red podría ser catastrófica para su reputación. Es necesario generar ambientes seguros para los compradores e implementar ideas innovadoras, que hagan que la empresa se posicione en la red, dando calidad, seriedad, transparencia, buen precio en general, creando lo que algunos llaman el estignes, que permite crear esa masa crítica que pueda asegurar un mercado continuo. Colombia tiene que seguir más activamente esta línea y definitivamente explotar este mercado de una manera más agresiva, de manera de ganar competitividad en este terreno. Se debe estar preparado, ya que cuando ingresamos al comercio electrónico, se abre a un comercio globalizado, donde se competirá con todo tipo de empresas. Se deberá entonces tener un elemento diferenciador que nos posicione. Los clientes tienen información acerca de su empresa, en todo momento, en un mercado que no duerme. Igual que en el campo personal, la seguridad será un tema controversial y de alto impacto. ¿Cómo garantizaremos la seguridad de toda la infraestructura empresarial? ¿Cómo manejaremos el tema ético de nuestros empleados para el manejo de la información? Recordemos que ahora la competencia es mundial. Debemos estar preparados para que las empresas efectivamente puedan llegar al comercio electrónico de manera segura. en la vida explotar. Tiene la parte laises de los empleados porqueтом no incluye las empresas efectivamente, presencia de acceso a esos empleados que noskhiencias 실�cistas.